Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es jueves 9 de mayo de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Le damos gracias a Jesús, nuestro buen pastor, porque Él en la Eucaristía nos apacienta, nos da su palabra y nos hace comprender que estando con Él somos más que vencedores. La vida fluye en la medida en que aprendemos también a recibir la palabra y a vivir de la sabiduría que trae ella. No hay por qué tener miedo, no hay por qué angustiarse. El Señor va con nosotros en la barca. Si hay momentos en que no lo sentimos, es porque nos hace falta ser más adoradores y más profundos en la escucha de la palabra del Maestro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de que me voy con el Padre, y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? ¿Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante, hermanos, es perseverar en el camino de la fe cuando ya hemos puesto los ojos en Cristo Jesús, quien resucitado nos invita a caminar con mucha confianza por el camino de la vida. La primera lectura está tomada de los hechos de los apóstoles, y allí vemos un Pablo que se entrega a la evangelización. Su preocupación es que muchos acepten en su corazón a Jesucristo como Mesías y Señor. Hoy nos lo muestran los hechos de los apóstoles con ese mismo hábito que él tenía, un hombre trabajador entregado a sus labores, pero también entregado a la vida del reino. Dice que Pablo, después de Atenas, se fue a Corinto y allí encontró a un tal Aquilas y a su mujer que lo acogieron y como estos esposos también trabajaban la lana, pues él vio la oportunidad de trabajar con ellos para salir adelante. Pero a la vez que ese Pablo buscaba el sustento para él estar siempre con lo necesario, también iba a la sinagoga y procuraba predicar el nombre de Cristo el Señor y convencer a muchos hermanos de que aceptaran en su corazón a Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios y fuera de él no hay salvación. ¿Qué podemos encontrar en la primera lectura? Pues ya lo decimos, un Pablo trabajador que con sus propias manos buscó el sustento. Es que lo importante es comprender que en la vida uno va cerrando ciclos, que el Señor nos da la gracia de depender de él y también de valernos de nuestros talentos o también nuestras cualidades para sacar adelante la obra de Dios. Yo creo que ese Pablo de la primera lectura nos está invitando a perseverar en la misión encomendada a que no nos demos por vencidos cuando se trata de que muchos lleguen al reino de la luz, al reino de Dios. Porque en medio de la oscuridad que vivimos en este mundo, lo más importante es descubrir que si estás de parte de la verdad de Dios, el Señor te respaldará y ante quienes necesitan ser persuadidos de la luz de Dios, pues el Espíritu Santo habla por boca de quien tiene esa recta intención de mostrar lo bueno, lo noble y lo justo. Y lo que dice esa persona movida por Dios como Pablo, lo que dice que haya gracia a los ojos de quienes deben de cambiar de concepto y acogerse al camino de Dios. Pues yo creo que también en la primera lectura se nos invita a entender ese juego del amor de Dios. Porque Dios, que es nuestro Padre, nos da siempre la oportunidad de hacer las cosas para su gloria y también para alcanzar la seguridad de que lo que hacemos está también para nuestra salvación. Pablo no es un hombre que hoy está predicando con elocuencia, sino un hombre que se dedica sencillamente a persuadir en orden a la verdad. El Espíritu Santo siempre viene en ayuda de nuestra misión, porque Él es el que convierte, Él es el que toca corazones. Nosotros solo nos tenemos que poner en las manos de Dios cuando se trata también de esa preocupación de que nuestra familia conozca al Señor, de que mucha gente se acerque a los caminos de Dios. Hoy es un día pues de gracia para recibir desde la palabra lo que es esa luz del Espíritu Santo y poder entender que la evangelización no depende de nuestras fuerzas, más debemos ser dóciles al Espíritu de Dios cuando se trata de llevar a otros a los caminos del Señor. El evangelio de este día es un evangelio que nos lleva a meditar también en orden a lo que significa esa necesidad de Jesús en nuestro corazón. Jesús se vuelve todos los días necesidad para el que aprende ya a caminar en los caminos de la luz, en los caminos de la conversión. Y por eso ese pasaje del evangelio de este día está referenciado a la despedida de Jesús antes de él morir y por eso él les habla de que dentro de poco no me veréis y les habla del momento doloroso que va a venir. Lo que hoy podemos resaltar es entender a Cristo tan realista que eso es lo que él también espera de nuestro camino de la fe. Que no vivamos de las impresiones y de las confianzas del mundo. Hay que aprender a ser realista, a contar con lo que tenemos, con Dios, con su gracia. Incluso pueden haber personas en nuestra vida que en algún momento dicen ahí siempre voy a estar para acompañarte, para ayudarte, pero no. Eso se vuelve hay veces obstáculo para que tú seas un verdadero adorador y una verdadera persona sabia en el conocimiento de Dios. porque cuando tenemos seguridades humanas no nos esforzamos para que el Señor sea nuestro único Señor y depender solo de Él. Cristo se despide de ellos y les dice dentro de poco no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver. Con eso está diciendo que es preciso descubrir lo valioso que es Él para nosotros. y hoy cuando miras la vida que has hecho puedes decir en todo lo que he vivido en todo lo que he recibido de Dios hoy lo que más me importa es ser una persona espiritual ser una persona que hace la apuesta por ser un hombre de Dios una mujer de Dios. El Evangelio nos habla de sentir la tristeza cuando no podemos tener al Señor incluso cuando no vivimos momentos como la Eucaristía el poder estar con Él y poder descubrir con toda certeza que al lado del Señor nuestra vida se hace fuerte. Cuando Dios nos muestra su amor nos invita al agradecimiento y a la alegría por eso hay momentos para entristecernos sobre todo cuando nos damos cuenta de que no le hemos dado el lugar al Señor de que hay otras cosas que nos hacen más falta que el mismo Señor y por eso la tristeza se vuelve alegría cuando aprendes a madurar en la vida del Espíritu lo que es tus sentimientos para que sean sentimientos en la obra misma de la gracia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Jueves para todos no olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación de los sacerdotes para que el Señor reciba nuestra oración por los sacerdotes quizás algunos pasan dificultades están enfermos están en crisis hay problemas oremos por la santificación de los sacerdotes de los sacerdotes de los sacerdotes